Buenos días a la audiencia de Melody, a los chicos en el piso, hoy es jueves y aquí estamos informando sobre nuestras actividades. Primero recordar que estamos en la búsqueda de elementos, en la recolección de elementos para el remate solidario que los jóvenes vecinalistas nos han ofrecido para darnos una manito a las chicas de Gatitos en tu Vida y a Sanjo Chichos. Entonces realmente está habiendo muchísimos gastos veterinarios, por ahí la gente no puede afrontarlos, nos pide ayuda, no tenemos veterinario municipal. Si hubiera un veterinario fuera más fácil porque la gente por ahí no esperaría hasta el final para ir, haría atender, tendría donde dar la primera atención a su mascota y por ahí solucionar el problema antes de que sea más grave. Entonces los gastos se hacen muchos y muy caros, cada vez más caros y más difícil de afrontar. Otro tema recurrente, semanal, es por qué los perros están atados. La gente avisa, llama que hay un perro atado abajo de la lluvia, con frío, a veces estos días hechos un bollito, ha llovido 100 milímetros en días anteriores y hay perros que lo han pasado atados a un árbol abajo de la lluvia y pasó la lluvia y salió el sol y el perro continúa atado y no lo van a soltar y no saben ni por qué está atado. Bueno, volvemos a recordar, tenemos una ordenanza en la ciudad de San José, se la da a conocer todas las semanas. Esa ordenanza no es simplemente algo que es en San José, es universal. La Declaración Internacional de los Derechos del Animal, que tiene 14 artículos, enuncia los derechos inherentes a los animales que deben ser garantizados y respetados. Está esa Declaración Internacional, tenemos la Ley Nacional, la Ley Provincial y la Ordenanza Municipal. Todo habla sobre el maltrato animal. ¿Qué puede pasar en una mente para decir ahí até el perro, ahí lo dejo y no lo voy a soltar? Para eso están las leyes, las ordenanzas, como dijimos, no pueden estar atados eternamente, simplemente por un motivo, por un rato o por una causa, pero no siempre. Nosotros desde nuestro humilde lugar realizamos visitas todas las semanas con infección, nos acercamos a los hogares, tratamos de charlar, de mejorar la situación. Y esto no es solo para los perros, es también para los gatitos, porque parece mentira que se vea un gato atado cuando un gato tiene que estar libre, salta, corre, juega, se va arriba el aro, baja, se va arriba el techo, baja. Es imposible ver un animal atado o un pájaro en una jaula. Ya es época de cambiar, ya es época de pensar y, por favor, de darle libertad a los animales. Bueno, seguimos la próxima semana. Muchísimas gracias, como siempre, por el espacio.